Hola amigos, ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Dani, TV Deportes, y estamos en Zona Águila. Hola, bienvenidos todos esos aficionados a la América, al Club América, a uno de los equipos más odiados y también queridos del fútbol mexicano. Bienvenidos a esta sección de los azulcremas, y vamos a empezar hablando de algunos temas, por ejemplo, resultados, qué pasa con algunos jugadores, por ahí la lluvia se retira, y así comenzamos. El resultado de la jornada número 12, América le tocó ir a visitar a los cañoneros de Mazatlán, allá en el Estadio Creighton, con un marcador de 2x1 contundente, a pesar de que fue un gol muy peleado, fue cerrado el encuentro, iniciando Mazatlán con el 1-0, América viene atrás y le da una voltereta con goles de Diego Valdés y de este defensor, Igor Lichnowski. Entonces, pues ahí Diego Valdés metiéndose en una tarde de goleo, y el América el día viernes en Sinaloa se llevan los 3 puntos. Vamos a tocar otro tema importantísimo también, es que el América es el superfiel de la competencia. El América está en el primer lugar de la tabla general con 27 puntos. Diego Valdés se ubica como su principal goleador con 6 tantos, y aparte que el América se mantiene como el equipo más goleador de la competencia hasta el momento, con 26 goles a favor. ¿Qué necesitaría el conjunto de las aiglas de la América para pasar de manera directa? Pues conseguir los 9 puntos de los 15 posibles que quedan ya por conseguir, entonces, de esa manera, ya estaría clasificando de manera directa a la siguiente fase del torneo. Entonces, pues bien para el América, como siempre, ha sido un club grande, por eso es el más ganador de títulos por arriba del trabajo en su grado. Entonces, el América, como siempre, con buenas contrataciones, buenos jugadores, tienen buena banca, buenos delanteros, jugadores importantes como Henry Martin, probando ahí en la defensa como a Ramón Cuarles, este joven que viene de inferiores de América, y ahorita, pues ha sido un referente ahí en la saga central del equipo de Cuapa, que por cierto, pues ya este joven ha sido seleccionado, y si te pasa adelante, también estaremos hablando de qué pasa con los seleccionados, a quién y a quién se llevaron del conjunto a su género. Entonces, América es un líder de la competencia. Y, este, otra noticia, este, pues importante, sobre uno de los jugadores referentes del nido de Cuapa, es que Miguel Layun se retira del fútbol profesional, tras tener una trayectoria de 17 años como futbolista profesional, es un jugador que ha destacado, ha tenido buenas temporadas con el Club América, últimamente no le ha ido tan bien, y pues, todo es culpa de Layun. Así él mismo lo dijo esta mañana en un comunicado, mientras se informaba que llegaba a su retiro, y pues mencionaba que todo era culpa de Layun, un equipo, un jugador, perdón, que ha conseguido la liga con el Porto de allá de Portugal, ha sido subcampeón en la Copa del Rey con el Sevilla, ha obtenido títulos como la Champions, la Liga de Campeones de la CONCACAF, los títulos de la Liga MX y la Copa MX con el conjunto de las Águilas de la América. Pues, habrá mucha gente que lo ha tomado como un jugador regular, para mí, pues, fue un jugador que aportó partidos importantes a la América, sobre todo en algunas finales, y que sí, pues, últimamente, pues, ya no, este, ya no tiene los mismos, las mismas condiciones físicas, para, este, estar a la altura del nivel de juego que viene presentando el conjunto de la América, pero, este, creo que toda la afición americanista le debe de reconocer algo a Miguel Layun, y, pues, se despide de las canchas profesionales Miguel Layun. Todo es culpa de Layun. Y, pues, bien, continuando aquí con, este, algunas noticias del conjunto de las Águilas de la América, este, eh, vamos a continuar, eh, que América tiene un juego amistoso, este, eh, domingo 15 de octubre a las 6 y media de la tarde hora del centro de México, contra el rebaño sagrado. Este juego amistoso va a ser allá en el estadio del Rombo, allá en California, y, pues, va a ser un, este, un juego con, este, para poner a prueba a varios jugadores y clientes que están en el conjunto americanista, porque, eh, los jugadores, eh, principales, pues, se van a ir a, a jugar con sus selecciones en esta fecha FIFA, tal es el caso de Luis Malagón, el portero titular de, de, de las Águilas, eh, Kevin Álvarez, eh, Ramón Juárez, como ya lo habíamos mencionado, con esta oportunidad nueva, este, en la selección nacional, eh, llamado por el Jimmy Lozano, eh, Henry Martin, también se hace presente ahí en la selección, al igual que Emilio Lama. Brian Rodríguez, que se va con el, con la selección sub-23, también a jugar este, este, esta fecha FIFA, eh, lo mismo que Sebastián Cáceres con el conjunto de Uruguay, Brian Rodríguez, eh, Diego Valdés con la selección chilena, y Richard, este, Sánchez, con la selección de Paraguay. Hasta así, la, hasta ahí las cosas, este, con el conjunto americanista, este, pues, Ramón va a ser un, un poco de, amistoso que pondrá, este, a prueba a, a varios de los supletes, quienes estarán demostrando, este, qué nivel trae para ver si logra por ahí colarse en los lugares titulares del conjunto de Cuapa. Eh, este, otra información que tenemos, es referente a, este, Quiñones, Julián Quiñones, eh, no pudo ser llamado a la selección mexicana por el Jimmy Lozano, puesto que tiene algunos, este, problemitas ahí con su, con los trámites de su naturalización, entonces, por lo cual, pues, por no agilizarlos, es, eh, pues, se queda, nos quedamos esperando todos, ese debut de la selección mexicana, de este, buen jugador, Julián Quiñones, un goleador nato, que, pues, destacó en Atlas, en América también ha marcado, pero, esto últimamente, este, no va a mostrar el nivel, que trae en Atlas, pero, es un jugador importante, que yo creo que puede mostrar, y aportar algo nuevo a la selección mexicana, y, pues, vamos a esperar a ver su debut, cuando ya esté listo, será la hora de que se haya llamado por el Jimmy Lozano, para, este, de cara a otros encuentros, que va a tener, la selección azteca. Y, para la jornada trece, el conjunto de la América, eh, va a recibir, en el estadio azteca, al Santos Laguna, los guerreros del Santos Laguna, vienen a visitar a la América, será un buen encuentro, siempre los encuentros, los juegos entre América y Santos, suelen dar unos, unos buenos, este, juegos, entonces, será un, este, un juego bueno, esto será el próximo sábado 21 de octubre, a las 7 de la noche, en el estadio azteca, que, sabemos que, al terminar el torneo, pues, ya, este, ya no van a jugar más, en Cruz Azul, ni en América, en el estadio azteca, porque se vienen, dos trabajos, de remodelación, de cada, al próximo mundial, en jugarse, aquí en América del Norte, entre México, Estados Unidos, y Canadá, entonces, también habría que esperar, si es oficial, que, que el conjunto de las águilas de la América, se, se vaya a jugar, al estadio subingrana, donde ahorita actualmente, juega el Atlante, aquí en la ciudad de los deportes, y, este, pues, mientras tanto, vamos a, a la gente de, de las águilas de la América, pues, tienen que aprovechar, a irnos, a ver ahí a su casa, al estadio azteca, y, pues, a disfrutar, este, de estos encuentros, del super líder, vamos a ver, si mantiene, este, el hidrato, puesto que lo está, este, compartiendo, con el conjunto, de los, de los tigres, del autónomo, de Nuevo León, se mantienen, de hecho, con el mismo puntuaje, solamente, por diferencia de goles, ahí es donde, la América se mantiene, en la zona, entonces, este, pues, vamos a ver, cómo le va al conjunto, americanista, trae buen plantel, está haciendo una temporada, del sueño, vamos a ver, cómo cierra el torneo, vamos a ver, este, cómo se va a desempeñar, en este, en la ronda final, del torneo, y pues, es un serio, candidato, al título, aquí en la Liga MX, y vamos a esperar, a ver, este, cómo sigue cerrando, la temporada, el conjunto, de las Águilas, de la América, pues bien, hasta aquí la información, aquí en Zona Águila, le mando un cordial saludo, a mis, a mis rivales, a mis rivales, los americanistas, este, de hueso colorado, ahí, este, del conjunto azul crema, este, pues, chivas, no han tenido, este, los mejores resultados, ante el conjunto americanista, han sido, de uno, para ellos, dos los parejos, pero, este, siento que a este nivel, pues, el América, sí, está un poco más fuerte, pero vamos a esperar, a ver, qué sucede, en este clásico nacional, que se va a jugar, en los Estados Unidos, ahí en California, entonces, pues, hasta aquí, me despido, de esta zona, Águila, un saludo a todos los americanistas, espero que, haya sido de su agrado, esta información, y si les gustó el video, no olviden seguirme, en mi, en mi, este, en mi canal, ahí, este, yo soy Dani TV Deportes, síganme, suscríbanse, y, este, vamos a estar subiendo, este, más material, mañana nos vemos, en la tarde, con la zona azul, y toda la información, respecto a la máquina secretaria, me despido, les mando un buen, un cordial saludo, y que pasen buena noche, nos vemos, hasta luego.